El próximo 25 de septiembre se efectuará en todo el país la votación del referendo del Código de las Familias. Los colegios abrirán sus puertas de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Para ejercer su derecho al voto, los electores deben, antes del día de la votación, informarse en qué lugar está ubicado su colegio electoral, haber cumplido 16 años de edad y tener residencia efectiva en el país por un periodo no menor de dos años antes de las elecciones, estar inscrito en el registro electoral, no haber sido declarado judicialmente incapaz y no estar inhabilitado judicialmente. Por las familias cubanas, tu voto cuenta.